Recuerden que hay una ley desde el 2016, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, que es una ley muy importante, no me canso de repetirlo, para la democracia, que es la ley que permite que cualquier ciudadano, no solo un periodista, haga un pedido de acceso a la información, se completa un formulario por internet, lo manda y la autoridad, el gobierno, cualquier organismo estatal, está obligado a contestarte, tiene un plazo de 15 días, prorrogables por otros 15, laborables, o sea que son días hábiles, en total tiene 45 días. Son tres semanas y si aplica la prórroga, porque es una excepcionalidad la prórroga, siempre aplica, siempre lo pide. Ya vamos a hablar de eso, son tres semanas más, lo que terminaría siendo un mes y medio. Después hay mecanismo de reclamo, si la respuesta es silencio, parcial o denegatoria, porque obviamente no se pueden pedir datos personales de personas, ni datos médicos, ni direcciones, etc. Obviamente los funcionarios públicos tienen menor expectativa de privacidad por su cargo, pero la ley es muy importante y detrás de la ley que se creó en 2016, recordemos que es una ley que venía durante mucho tiempo esperando ser sancionada, el kirchnerismo la cajoneó 11 años, o sea, recién en 2016 pudimos tener una ley, antes, ¿qué tenías que hacer? Pedirle información a Jefatura de Gabinete de Ministros y rezar. Sí, sí, básicamente. Que haya alguien con buena voluntad para contestar. Que era lo que pasaba normalmente, quedaba cojoneado, no te respondían. Bueno, se crea la ley y con ello también se crea la Agencia de Acceso a la Información Pública, que de eso también vamos a hablar el día de hoy, porque es la que tiene que velar justamente porque haya acceso a la información pública. Cambió de manos, ¿sí? Beatriz Sanchorena es la actual titular. Sí, de la Cámpora. Por supuesto. O sea, todo esto ocurrió después del quilombo que se armó con el tema de la foto de Olivos, ahí se cerró totalmente la posibilidad de acceder a la información y hubo la designación de Beatriz Sanchorena que directamente dejó de contestar. Venía, bueno, muy cerca de Alberto Fernández, de Secretaría de Presidencia, se llevó obviamente a toda su gente y ha hecho algunas cosas. De hecho, está la... Bueno, tuvimos la presencia de José Mangio Calda de la Fundación Apolo que ellos la han denunciado, Beatriz Sanchorena, justamente por incumplimiento de deberes de funcionario público. Entonces, porque justamente la agencia tiene que velar por que a los ciudadanos les den la información que soliciten. Exacto, para eso tienen un lindo presupuesto, ¿no? Como para... Me diste el pie justo porque vamos a ver cuánto es el presupuesto que tuvo la agencia de acceso a la información pública en el año pasado, pues vamos a tomar el año entero, ¿sí? Recordemos que Beatriz Sanchorena sigue siendo la titular, ¿sí? Bueno, tuvieron 740 y un poquito más, casi y medio, si quieren, millones de pesos. Entonces, fíjate cuánto se va en gasto de personal. Bueno, como en todos los organismos manejados por el kirchnerismo, lleno de militantes que ocupan gran parte del presupuesto. Bueno, ¿qué es lo que hizo? La agencia, antes de la llegada de Sanchorena, era una agencia que, dentro de todo, funcionaba muy bien. Yo me he tenido que presentar escritos, he discutido con la agencia muchas veces por el tema de si estaba bien otorgar determinada información o no, pero funcionaba. Podías estar de acuerdo o no, porque no... A ver, para eso también están ellos, para determinar a veces si... ¿Cuáles son los límites, sí? Pero que bregaban por la información pública. Entonces, era una agencia que, dentro de todo, funcionaba bien. Bien, y funcionaba con 15 personas. Entonces, ahora vamos a ver a cuánto lo llevó Beatriz Anchorena. Fíjate que tenemos otra captura del presupuesto para que veas... Que aparte, fíjate el contrasentido, ¿no? O sea, dejaron de contestar los accesos a la información. O sea, trabajaban menos y el personal creció. La planta de personal creció. Sí, vieron que venimos hablando de cerrar organismos, está bien, la agencia. No digo que se tiene que cerrar, pero sí que hay que ponerle el ojo, porque ahora se van a indignar un poquitito. Fíjate con los gastos corrientes, ¿a cuánto se va? ¿Sí? 714. De 740, ¿cuánto te queda de margen? Sí, nada. O sea, me hace recordar a Corporación Sur de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que supuestamente fue un organismo que surgió para revitalizar el sur. Me acuerdo, creo que fue el año 2018, el de los Juegos Olímpicos, nos fuimos a fijar el gasto, y entre gastos corrientes y gastos de personal, les sobraban solo 3 millones de pesos. Y en el informe anual, lo único que habían hecho era una manzana en todo el año. Entonces, son estos organismos que están superpoblados y que no te dejan margen para nada. Fíjate el ejecutado que tuvieron. Estos pueden acceder cualquiera. Esto está sacado. Esto es información oficial. Es presupuesto que está publicado en la página, ¿no? Así te lo presentan para que vos más o menos tengas una representación de qué es lo que más se gasta, ¿no? Pero si pasamos a la otra que tenemos, vos fijate que tenés. Presupuesto inicial 740, habíamos dicho. El vigente que tenían en 2023 se fue a 9,89 con 69, casi mil millones de pesos. Comprometidos tuvieron 913 con 18. Mil millones de pesos para un organismo que dejó de funcionar, literal. O sea, había que interponer una cautelar para que contestaran información y ni así, porque la pelaban. Es peor todavía, porque la agencia, y ahora lo vamos a ver, tenía que intimar a los organismos. ¿Qué hizo Beatriz de Don Chorena? Dejó de intimar a los organismos y te cerraba los expedientes. Claro, directamente. O sea, laburaba haciendo lo contrario para lo que tenía que trabajar y encima con un presupuesto aumentado de mil millones de pesos. Lo digo porque me lo hizo a mí. A mí me cerró un expediente, hubo uno, varios, sin intimar. O sea, lo cerró. Claro, exacto. Entonces. No siguió los pasos que tenía que seguir, porque obviamente hay mucha información que los organismos no quieren dar y no es culpa de... Ah, pero te tengo una sorpresa con eso. De la agencia de acceso a la información. Ah, ¿no? Ellos, esperá, ellos la información la tienen que requerir al organismo. Entonces, ellos tienen que obligar al organismo, que muchas veces es reticente a dar esa información, a que la dé. No solo no lo hacía, sino que encima cobraba más por no hacerlo. Y lo que te decía era que, obviamente, esa era la función. No quiere decir que la cumplieran. No, el problema fue mucho más allá. Yo te voy a poner un ejemplo clarísimo, que le va a también quedar clarísimo a los que nos están viendo y escuchando, de cuál es el verdadero rol que ahora está cumpliendo la agencia. ¿No? Pero antes de llegar ahí, pasemos al organigrama que tenemos. Fíjense el organigrama. Acá ahí está Beatriz de Anchorena, la cabeza. Esto, para que te des unidad, si vos lo comparás con la gestión anterior a Beatriz de Anchorena, está más que duplicado. ¿Sí? Pasemos a la otra, porque esto sigue, son dos páginas. Esto está publicado en la página de la agencia. A ver, ¿tenés los cargos que no llego a leer? En la sección de transparencia, ¿sí? Sí, ¿tenés ahí los cargos? Sí, están ahí, por supuesto. Pero no llego a leer, ¿no los tenés vos ahí escritos? No, 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 pero hay un montón de cargos. Coordinación de Presupuesto y Contabilidad, Dirección Técnico-Administrativa, Dirección de Informática e Innovación. Sí, bueno, no sé qué han innovado porque... Coordinación de Asesoramiento Legal. No puede no haber una coordinación de algo. No, 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 no. Dirección de Asuntos Jurídicos, bueno, esa ponele. No, Asuntos Jurídicos está bien porque... Coordinación del Consejo Federal para la Transparencia. No habría estado funcionando. No funciona y vamos a hablar también de eso. Coordinación de Planificación y Seguimiento de la Gestión. Ah, porque claro, porque ellos se auditan a sí mismos. Licenciada Analia Martínez, que tiene 20 años la licenciada Analia Martínez. No, pero todos con un currículum. Aparte, cuando fue la audiencia pública, la gran mayoría se opuso a Beatriz de Anchorena por la simple y llana razón de que no venía con background. No, claro, no tenía ni idea. Pero desde cuando el que ocupa un cargo sabe de lo que... Está colgada en YouTube, la pueden ver, la audiencia. Ella sabía tanto de acceso a la información pública como yo de Botánica de Bonsai, o sea, no sabía nada. Sí, por si es, pero vos también pretendés que pongan a alguien que sepa. Fíjate el listado de personal, Guada. Eso es jodido, eh. Bueno, acá tenemos el listado de personal. Acá falta gente, eh. O sea, le tenés que sumar la gente del organigrama, porque no están todos acá. Esto está colgado en la página de ellos. Todos les amigos, dice Nacho Matano. Sí, claro, obvio, olvidate. Pero por supuesto se trajo a todas las... Muchos, si vos los googleás o los buscás, trabajaban con ella en su puesto anterior en el gobierno. O sea, se los trajo. Analista de compras y contrataciones. ¿Qué compras y contrataciones tenía que hacer? Ahora vas a ver, porque son importantísimas, eh. Si solo tenían... O sea, entienden que la función de ellos es ser como centralizar. Es el nexo. Es centralizar los pedidos de acceso a la información que se hacen a través de la página para distintos organismos y mandárselo a los distintos organismos después de recuperar la información. ¿Qué contrataciones tenía que hacer? Es que yo el pedido se lo hago directamente, supongamos, yo le hago un pedido al Ministerio de Salud, se lo hago directamente al Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud me lo deniega o yo consigo que es incompleta, ¿cuándo reclamo interviene la agencia? Exacto, ahí tiene que hacer el seguimiento la agencia, ¿no? Claro, es ahí. Acá para que te desunida tenés 74 personas. ¿74? 74, cuando antes no llegaban a 25. No, y ya era mucho. Y ya era... No, no eres que era mucho, me parecía que en ese momento, vos decías, funcionaba bien. Entonces, acá casi que triplicaron la planta. Yo te puedo asegurar que con 10 personas ya lo tenías funcionando perfecto. No, no, porque vos pensás que dentro de la agencia funciona datos personales. Sí. Funciona, hay un informe jurídico y técnico que se elabora antes de tener una resolución final, o sea que asuntos jurídicos que vos mencionabas no estaban mal. Entonces, cuando vos tomás dimensión de lo que está dentro también de la agencia, 25 personas no te parecía algo exorbitante. Ahora... Con 10 te juro que... No, porque vos tenés que cumplir tiempos que te dice la ley. Entonces... Dice 74 personas, son 3 pymes, claro. Claro, bueno, sí. 74, esperen. Ustedes están haciendo mal la cuenta. Es una locura. Son 74 más el organigrama, porque las personas que están en el organigrama no figuran en esta lista. Ah, que eran como 10. O sea... Beatriz de Ancherrera no figura, por ejemplo. No están los cargos jerárquicos ahí. Acá no. En esos 74. O sea que no es... O sea, publicaron en el listado, pero no publicaron en el listado completo. O sea que... O sea que son por lo menos 84. 94. Ellos están violando la propia ley de transparencia porque no está el listado completo. O sea, vos te das cuenta que la misma agencia no cumple con lo que le pide cumplir a los demás. Vos hablabas de algo muy interesante, que era las compras y contrataciones. Bueno, pasemos a compras y contrataciones de la agencia. Tenía que comprar y contratar a una agencia que solo hace de nexo entre organismos y el público. No sé si podemos ampliar un poquitito ahí donde está el nombre del proceso. ¿Sí? ¿Qué tomamos desde que Beatriz de Ancherén está al frente de la agencia hasta ahora? Claro. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo cuando llegó? Sacó la alfombra, hizo el piso, compró mobiliario y sillas. Todos se ponen lindas en la oficina. Pará, 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 adquisición de electrodomésticos, internet, telefonía IP, Wi-Fi. Mobiliario y sillas. Rollers, cortinas rollers, computadoras portátiles. ¿Sí? Porque no podés trabajar sin notebooks. Como si el lugar hubiese estado vacío. Hacete una idea de que vos llegas a un lugar. No, no, claro. El lugar no está vacío. No, exacto. Ya estaba funcionando de antes. Entonces, ¿qué necesidad vos tenías de salir a comprar? Se le hizo nuevo, chicos. Se hizo la oficina nueva. Te hiciste la casa nueva con lo nuestro. Dios. Y vos fijate que lo mismo, si bajás un poquitito, por favor, adquisición de mochilas para notebooks, más portátiles, ¿sí? Preocupacionales porque sigue contratando gente. ¿Por qué necesitaba computadoras portátiles, por ejemplo? No lo tengo. Pero los gastos... Las PC. Los gastos fueron... Se lo tenían que llevar a la casa. Dólares. Y sí, claro. En dólares. Vos fijate que además, eso fue 20-22 cuando ella llegó. En el 20-23. Repite. Mobiliario. Pará, dos veces. Dos veces. Adquisición de electrodomésticos. Sí. Y si te vas a toda la derecha, fíjate. Ahí le estoy pidiendo a la producción, que son unos genios. Tengan un poquito de paciencia. Bien, vamos a observaciones, que está todo al final. No, no, pará. Hay una que me encantó. Esperá, espera. Heladera, escuchate esta. 50 litros, horno microondas 30 litros y televisores LED de 55 pulgadas. Abajo, que vos decías, proyectores, parlantes amplificadores, micrófonos, pantallas digitales, celulares. ¿Qué van a hacer? ¿Una rave? Flashes y lentes para cámara. Y lo peor de todo, que en la segunda compra de electrodomésticos. Pará, pará que recién el lunes, pará. En la segunda compra de electrodomésticos, heladera de 80 y 400 litros. ¿Una heladera de 400 litros? Pero chicos, y claro, ¿qué hacían? ¿Hacían fiestas fuera de joda? Yo no sé qué hacían en la oficina. ¿Para qué necesitaban una heladera tan grande? Horno microondas. Eran los lapalusas, claro. Y cafeteras eléctricas, como podrán ver ahí. Pará, pará. Poneme un punto. Me salta la térmica. Volvamos para atrás. No, no, porque a mí también, y ya te pido compasión que recién es lunes. Volvamos para atrás a la planilla. Ahí están los valores. Un poquito más y ahí bajá. Bajá que ahí encontré un punto que no puedo creer. Ahí está. Provisión de servicios destinados a las actividades de sensibilización y la difusión. En materia de no sé qué. Sí, de agencia de... Es lo único que... Sensibilización. Claro. Si te ponen sensibilización, articulación, visibilización, te están cagando. Siempre. Como verás, a lo único que se dedicó en compras y contrataciones, en su mayoría, y está la lista acá, esto está sacado del portal Comprar, que es el portal... Oficial, donde se suben todas las compras del Estado y las licitaciones. Descargamos todo, filtramos, nos metimos en licitación por licitación, buscamos quiénes fueron los adjudicatarios, cuánto se le pagó a cada adjudicatario y armamos esta tabla con Guada. Ahora, vos fijate que amobló dos veces, o sea, todos los años se ve que se aburre de ver siempre las mismas sillas y los mismos muebles y dijo... Viste, Anchorina... Hay que cambiar. Betty, Anchorina, claro. Se te aburre de ver siempre los mismos colores. Tenemos que renovar el mobiliario porque, total, es todo con la nuestra. Bueno, vos mencionaste el Consejo Federal para la Transparencia. Sí. Bueno. Hay una coordinadora federal de transparencia que cobraba un sueldo. Bueno, el fin es la cooperación técnica entre las distintas jurisdicciones, ¿no? Sí, con él. Recordemos que la Argentina está dividida en 24 jurisdicciones, 23 más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Pero en la actualidad son 19 nada más las jurisdicciones. Sí, porque hay cuatro provincias, cinco provincias que no suscriben a la Ley de Acceso a la Información. Anótenselo si quieren porque les va a encantar esto. Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan y Tucumán, las que no tienen Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Quiere decir que ustedes no pueden pedir información? No. Pueden pedir igual porque recuerden que el acceso a la información pública es un derecho humano. Y a los pactos que está suscrito a la Argentina y con la reforma que se hizo en el 94, esos tratados tienen valor de ley. Exacto. Entonces, vamos a ver cómo está conformado el Consejo. Bien, conformación del Consejo Federal para la Transparencia 2022-2023. Bueno, obviamente la presidenta ya sabés quién es. Es Betty. Bajemos un poquitito, un poquitito más, hasta ahí. Coordinadora de la Comisión de Transparencia es Carmen Sierra, que es subsecretaria de Modernización de la Provincia de La Pampa. Pero La Pampa no tiene Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Qué hace acá? Vos te entendés cuál es el problema de esto. Estás poniendo en un cargo de Coordinadora de la Comisión de Transparencia a una... A alguien que no es transparente porque no suscribió a la Ley de Acceso a la Información Pública. Y no se sancionó ayer a la noche, Guada, ¿eh? Fue 2016. Por eso. Ocho años. O sea... No tuvieron tiempo, vos también. Bueno, y vos te vas a... Seguís bajando, sigan bajando. Y vos te das cuenta que ahí aparecen gente que representa a provincias que no tienen Ley de Acceso a la Información Pública. Obvio. Entonces, ¿consejo de transparencia de qué? Es todo un acting. Es un acting. Mira, Corrientes, por ejemplo, que está suscrita, no tiene representante ahí. Fijate que no le figura. Bien. Pero vos acá tenés de La Pampa. Mira, ahí está. Liliana del Carmen, subsecretaria de Modernización de La Pampa. Y Federico Aldama, si la memoria no me falla. ¿Por qué se dan cuenta la cantidad de gente que está ahí metida? De una provincia que vos no le podés pedir un gasto. La Rioja, otra que no tiene Ley de Acceso a la Información Pública. Andá a pedirle al gobernador que te diga... Lo vimos cuando hablamos de los vuelos de los gobernadores. La nota que adelantamos acá y que después terminó saliendo en el diario La Nación. Era tremendo dar con esas provincias que no cumplen con la ley. Sí, es un aguantadero. Esta gente se junta. ¿A qué? Que financiamos nosotros. ¿De qué transparencia me estás hablando? Si a duras penas se sostiene la ley. Primero, que fue la de 2016. Y que ahora vamos a contar cómo se está... Cuáles son los problemas que hay ahora. Pero esta gente que tiene que bregar por la transparencia... Ninguna de todas estas provincias hace ocho años que no tienen ley de transparencia. O sea que este consejo en realidad... ¿Se juntan a qué? ¿A tomar café? Obvio. Porque aparte otra cosa... Mate con bizcochito. La ley está dividida en dos partes. Lo que vos podés pedir y lo que se llama transparencia activa. Transparencia activa es lo que debería estar publicado por cada, por ejemplo, ministerio de forma obligatoria. O sea, ustedes pueden entrar en un ministerio y tienen una sección de transparencia donde dice todo el personal contratado, declaración juradas de los funcionarios que tienen cargo, compras y contrataciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama transparencia. Activa. Activa. Supuestamente... Que no tienen que esperar que alguien haga el pedido, sino que lo tienen que subir a las páginas oficiales. Vos fijate que la transparencia activa no la cumple ni la agencia. Nadie la cumple. Ni la agencia la cumple. Entonces, ese es el gran problema que vos tenés. Y ahora vayamos a hablar de transparencia activa porque decimos, bueno, ¿qué hay público? ¿Qué puedo sacar yo? Hay una página donde te pueden ingresar. Vayamos a... Mirá, puntaje por categoría. Esto lo hizo la agencia. Si nos vamos abajo de todo, no llego a ver bien, lamentablemente, mi vista no es lo que era. Fíjate qué es lo que menos está publicado en las páginas. Lo que menos... Declaraciones juradas. Declaraciones juradas y auditorías y presupuesto. ¿Por qué será? Vos fijate que los presupuestos normalmente son trimestrales, los ejecutados. Todo lo que tiene que ver con la ITA, con el gasto. O sea, vos ya arrancás y las escalas salariales que te obligan a calcularla cuando ellos liquidan. Entonces, si vos ya tenés la liquidación, tendrías que publicar la liquidación. No me tenés que decir categoría A4, B5. Parece que estás jugando a la batalla naval y no que vos tengas que calcular cuánto gana un funcionario público, que vos con tus impuestos le estás pagando el sueldo. Obvio. Entonces, la transparencia activa significa ponerme el valor bruto, porque obviamente el recibo de sueldo tiene datos personales, pero ponerme aunque sea el valor bruto de cuánto gana. ¿Me entendés? Hay municipios pocos de la provincia de Buenos Aires que los intendentes ponen el recibo de sueldo. Casi ninguno. Hay algunos, ¿no? Son pocos, sí. Pero te ponen el recibo de sueldo. Bueno, no te pido que pongas el recibo de sueldo de 10.000 empleados. Pon el valor bruto. Cada tres meses o todos los meses, como debería ser. Vos fijate que la declaración jurada es lo que menos se publica y lo que menos se actualiza. Y es una de las herramientas más importantes para saber si hubo un incremento patrimonial. Obvio. O sea, y como dijiste vos, vas a las tres peores, que son las tres que están viendo al fondo, presupuesto, auditoría y declaración jurada. Y presupuesto tiene una obligación de poner el presupuesto del año y los ejecutados trimestrales. Vos entrás y no están los ejecutados el año pasado, cuando ya se ejecutó. En el organismo que se supone que tiene que obligar a los otros organismos a dar la información. Ellos lo tienen, pero vos, por ejemplo, entrás en un ministerio y todavía no están cargados en muchos ministerios la información del año pasado. Ministerio, por ejemplo, me sale ahora economía porque siguió a otros, otros ya tienen otro nombre. Pero no importa. Si yo quiero ver, por más que vos sacaste ministerios o este gobierno sacó ministerios, la información tendría que seguir porque si no, como ciudadanos, ¿cómo auditamos para atrás? Porque vos me eliminás un ministerio y entonces me borrás la información. Pero mirá, vayamos a la otra, que es el puntaje por organismo. Esto te va a encantar. Estos son los organismos centralizados. ¿A qué se les llama organismos centralizados? Todo lo que está en la órbita del Estado Nacional y que son ministerios, secretarías, etc. Si amplias y te vas abajo de todo. Seguimos hablando de transparencia activa, ¿no? La información que suben los organismos y los distintos ministerios. Fíjate quién es la peor de todas. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Es la que menos información pública tiene publicada en la página. O sea, vos no sabés cantidad de empleados, declaraciones juradas. Y seguí leyendo las tres que están en azul. Secretaría General de la Presidencia. Bueno, ese es un punto muy importante. Y Secretaría Legal y Técnica. Porque a mitad de camino, o sea, tras pandemia, y la foto de Olivos, y los viajes de Fabiola que hizo durante la pandemia. Bueno, Secretaría General de la Presidencia, que es absolutamente todas las compras, por ejemplo, de Casa Rosada, de Quinta de Olivos, se comió una puteada a pobre Vitobelo, que por eso, claro, dejó de subir la información. Él no podía dejar de publicar en Comprar. Pero, ¿qué pasó? Vos podías entrar, y pueden seguir entrando a la página de acceso a la información pública, están todos los reclamos. Y vos ves que son reclamos, y después está el incumplimiento por silencio. No cargaron todos, obviamente, porque trataron de protegerlo de alguna manera, pero el año pasó, veías Secretaría, 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 porque no contestaban, hacían silencio. Te pedían prórroga, o sea, violó la ley. La agencia dejó que violara la ley, porque era una prórroga, que supuestamente la prórroga es excepcional cuando la información se dificulta conseguir. ¿Por qué? Porque la tiene más de un suborganismo. A mí nunca no me pidieron prórroga. Siempre me pidieron prórroga. Acá aquí es un pedido de acceso a la información. Se está violando la ley con eso. Siempre. Y los ciudadanos, muchos, no sabemos. Y no solo el gobierno de Alberto Fernández. No, el de Macri también. El de Macri también. Y ahora también. Porque hay un desconocimiento también sobre la ley, y muchas veces son funcionarios los que desconocen la propia ley. Entonces, hicieron pedidos de prórroga, pero mirá, vayamos a otra categoría, porque estos son los organismos centralizados. Vayamos a los descentralizados, por ejemplo. Y nos vamos abajo de todo. Y vos fíjate que la Administración General de Museos y Archivos Presidenciales y el Instituto Nacional de la Yerba Mate, Dios solo sabrá qué hacen. Son un agujero negro. ¿Qué hacen? Son un agujero negro. Vos fíjate que no tienen, o sea, cero les dio. O sea, no tienen nada. Y el Registro Nacional de las Personas, otro. La Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que apenas tiene información. Bueno, la Agencia Federal de Inteligencia, se puede llegar a entender que algunas cosas no las tenga publicadas, pero no debería calificar tan bajo, porque eso lo debería contemplar la agencia. Por ende, lo que ustedes ven ahí es sobre lo que debería tener publicado. Ahora vos fíjate, tenés Instituto Nacional del Cáncer, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que es el ENAR, Agencia Federal, bueno, dijimos Inteligencia. Un agujero negro, literal. Vos fíjate, todos los que están violeta y blanco, no publican prácticamente nada. Pero si subís un poquito más arriba, que ves en azul, tenés hospitales. Ah. Y hospitales nacionales. La Colonia Montes de Oca. Claro, que vos decís. Por ejemplo, recuerden, ¿no? Suponente que vos querés saber cuánto personal tiene la Colonia Montes de Oca para saber si están cubriendo la necesidad. Hubo hasta casos policiales relacionados con la Colonia Montes de Oca, ¿no? Y bueno, tiene que ver justamente con la opacidad en el manejo de presupuestos multimillonarios. Claro. Subamos hasta arriba de todo y vayamos a la próxima categoría, que son empresas, ¿sí? Que son sociedad del Estado, empresas con mayor participación del Estado. Entonces vos ves que el Centro de Investigaciones Aplicadas, bueno, ahí hay algunas que mucha gente obviamente no conoce. Pero mirá YPF Gas, por ejemplo. YPF estamos hablando, ¿eh? No es una empresa chica del Estado. Nada. Mirá Tandanor. Mirá, por ejemplo, Tandanor. Vos no sabés ni cuántos empleados tiene Tandanor. Recuerden que las empresas estatales o de conformación mixta, como en el caso, por ejemplo, de YPF, son los organismos estatales que pagan los sueldos más altos. Sí, acá van a encontrar sueldos que superan al del presidente, pero por lejos. Por lejos, ganan muchísimo más que el presidente. Estamos hablando de 5 millones algunos. Mucho más. Pero andate para arriba de todo en esta lista, porque acá hay un caso muy particular. Fíjate que tenés 3 argentinos capital humano y por ahí vas a ver, si no me equivoco, está en el azul, Aerolíneas Argentinas, que está bastante bien catalogada. Pero cuando vos entrás a la página no encontrás la información que ellos te dicen. Telam. Claro, Telam, Intercargo. Nación Seguros. Nación Seguros. ¿Cómo lo comprobamos nosotros? Porque era muy fácil. Agarramos de... No vamos a quemar a nadie en esta oportunidad, pero agarramos... Yo agarré 3 ministerios. Me descargué la lista de empleados. Entonces me fijé en el último mes, designaciones y contrataciones publicadas en el boletín oficial. Claro. Los nombres no figuran. Pero a vos te dice que la planta que ellos tienen publicada en la página es a marzo de 2024. Mentira, ya te están mintiendo. Entonces, ¿la agencia qué está haciendo? Nada. Entonces estamos gastando mil millones de pesos en una agencia que no está haciendo eso y que te da muchísima bronca. Pero vayamos a lo importante, que son los pedidos de acceso a la información pública. Yo hice un pedido al Ministerio de Salud sobre los vacunados VIP. Lo cual, la gestión anterior a la entrada de Anchorena, tengo un fallo administrativo de la agencia a favor mío, le intimó al Ministerio de Salud que me entregue la información. Obviamente pasaron los 10 días de la intimación, no me lo entregaron. ¿Y qué hice? Contraté un abogado, presenté un amparo en la justicia y fui a juicio. Y denuncié a Carla Bisotti por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. A causa sigue vigente. ¿Qué hizo Beatriz Anchorena cuando llegó? Se juntó con la gente del Ministerio de Salud y sacó otro fallo revirtiendo el fallo anterior, cosa que no se puede. Claro. No, no, obvio. Claramente trabajó en contra del acceso a la información. No a favor. Y otra cosa más, vos tenés expedientes que te los archivan. Ella quiso suspender un mes para hacer una auditoría, ni bien llegó. Y vos no podés suspender un derecho humano por un mes. Obviamente no lo llegó a hacer. Pero vos, por ejemplo, vos contabas bien. El gobierno anterior se la pasó haciendo silencio. Intimados o no intimados. Y no... Hay que cambiar la ley porque acá no hay ningún tipo de penalidad porque no te contesten. Claro, ese es el tema. ¿Qué pasa? Es información pública. O sea, vos no podés negar la información pública. Y si la negás, tiene que haber alguna consecuencia. Claro. ¿Qué pasa? Cuando se creó esta ley, se pensó que uno iba a ir a la justicia cuando uno no estuviera de acuerdo con la agencia. Bueno, terminó pasando todo lo contrario. Uno va a la justicia porque los organismos te hacen silencio y la agencia tiene pocas herramientas que es intimar. Nada más. Fuera de eso, no los puede penalizar, no les puede poner multas, no les puede poner nada. Entonces no pasa nada. Ahí están preguntando justo qué pasa con la justicia. Nada pasa. Ale, la verdad, para hacerte completamente honesto, yo tengo en este momento 11 amparos en curso sobre accesos a la información pública. Lo que te encontrás es que la mayoría están cajoneados, no se mueven y cuando los pocos que avanzan, cuando te toca hablar con un fiscal, no tienen idea porque no están capacitados, no los capacitaron tampoco. Y los jueces, ni hablemos, menos. Te tiro un dato que te va a encantar. ¿Querés indignarte todavía más? Dale. Me olvidé hoy traerte los papeles, pero te los traigo para el lunes que viene porque... Qué difícil, qué difícil. Le pido a Aerolíneas Argentinas los sueldos de los pilotos y del personal. ¿Qué pasó? APLA y Pablo Viró se enojaron un poquito porque los ciudadanos queremos saber cuánto ganan, ¿no? Sobre todo también para entender cuál es el reclamo que normalmente hacen. Entonces, ¿qué hicieron? Obviamente, hay connivencia entre Seriani y Viró durante el periodo de Aerolínea. Todos responden a Recalde. Ya sabemos, la historia no la vamos a repetir. Me metieron en una cautelar. Al revés. ¿Me entendés? Ellos a vos. Ellos a mí. ¿Y basándose en qué es la cautelar? Claro, que se estaban vulnerando derechos. ¿Y cuál es el derecho que se está vulnerando? Quedó la cautelar, todavía sigue la cautelar. Pero pará, les hago un pedido de acceso a la información pública. ¿Me vas a acordar a Kicillof cuando dijo que no había que hablar de pobreza porque era estigmatizar a los pobres? Bueno, con lo que te voy a decir, si no se indignan con esto, no se indignan con nada porque lo pagamos todos. Le hago un pedido de acceso a Aerolíneas Argentinas y le pido, bueno, dame todos los gastos que vos hiciste en materia jurídica. Recordemos, es una aerolínea, hay veces que tiene que litigar acá y en el extranjero y muchas veces se contrata un estudio de abogados que descubro que habían contratado un estudio de abogados solo para litigar conmigo para no entregarme la información. ¿Cuánto gastaron hasta ese momento? Te estoy hablando del año 2021, ¿eh? Dos millones y medio de pesos gastó Aerolíneas Argentinas solo para no entregar información pública que la agencia dijo que aparte de que era información. Repetí, por favor. ¿Cuánto gastaron para no cumplir lo que están obligados por ley? ¿Cuánto? Dos millones y medio de pesos contrataron un estudio de abogados solo para no brindar la información pública y para litigar contra el pedido que nosotros hicimos y no entregar la información. Ay, Dios. Entonces vos decís pero bueno, ¿qué es lo que uno se está encontrando que está pasando ahora? Bueno, a mí me ha pasado que he metido varios pedidos a este gobierno, ¿sí? por distinto tipo. Que aparte, muchas veces los pedidos los tenemos que hacer a nombre de un X para que no se sepa que somos periodistas porque si no, no te dan la información. Porque si no, menos nos dan la información. ¿Se dan cuenta la del ridículo? Es con un presupuesto de mil millones de pesos. Todo hecho así. Pero bueno, hemos metido pedidos y ya les hemos contado cómo estaba la situación con el gobierno anterior. Con este gobierno, ¿qué nos hemos encontrado? Que hay un gran desconocimiento por la parte de los funcionarios actuales sobre el tema de Ley de Acceso a la Información Pública. Y lo otro que nos ha pasado es, yo hice varios pedidos, entre ellos a Secretaría General de Presidencia, Karina Milei, y nos han contestado que pedían prórroga, por ejemplo, por el cambio de gestión. Lo cual no es aceptado por la ley. La ley no permite... No está dentro de las causales para estar justificado por pedir la prórroga. Otro ministerio, el Ministerio del Interior, le hemos hecho también pedido silencio, hizo silencio completo, no contestó. Y mirá que la información era sobre años anteriores, o sea, información vieja. ¿Me explico? Entonces, vuelvo a la frase que decía dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces, me parece que una de las cosas que pregonó este gobierno era la transparencia y creo que en bastantes cosas lo ha cumplido. Y lo otro que me parece que tenemos que hacer es empezar nosotros también a ser parte. No esperemos que la CIGEN o la Auditoría General de la Nación audite. Nosotros también lo podemos hacer y está a la mano. Usemos una herramienta que es muy fuerte que es el pedido de acceso a la información pública y tomémonos nosotros también el trabajo de auditar a los funcionarios. Nosotros lo venimos haciendo, pero cuantos más seamos siempre es mejor. Obvio. Bueno, lo que pasa es que también a veces utilizan la información que uno está pidiendo como periodista para negociar con algún medio notas, algún trato preferencial y entonces en vez de contestar lo que ese periodista pidió se lo dan a otro medio y con eso negocian. Muchas veces es una... La información es negociación lamentablemente muchas veces y no debería ser así, debería estar publicada o se debería respetar la ley y entregar la información. Cumplan con la ley y esto va para todos.